¡Mikki Mask! Cuando apriete este botón, ¡mi robot estará listo! ¡No tan deprisa, Romeo! ¿Qué? ¡Todo tuyo, pijaplasta! ¿Qué he hecho? Robgato, controlado por mi superordenador. ¡Tres robots, no! Robgato, encierra ese mini-missifu. ¡Esto es una catástrofe! ¡Ya nada podrá detenerme! ¡No! ¡Greg y Amaya al rescate! ¿Qué? ¡Mis perfectos robots! ¿Cómo os habéis escapado, dichosos pija-mask? Es increíble lo que se puede hacer con una horquilla. Vosotros sí que sois increíbles. ¡Hasta sin vuestros poderes! ¡Gracias! ¿No hay de qué? Teníais razón. Debí dejaros ayudarme antes. ¡Cogedlos, robots! ¡Me toca ser un héroe y dejaros que me ayudéis también! ¡Súper velocidad razona! ¡Gracias! Ayudarme a vencer a Romeo será más divertido como superhéroes. Amaya se convierte en... ¡Buhita! ¡Greg se convierte en... ¡Geku! ¡Los pija-mask! Tenemos que quitarle el superordenador a Romeo. Si lo apagamos, los robots se pararán. ¡Vamos allá! ¡Ve a ayudar a los otros robots, Rob-gato! ¡No! ¡Lagardo, robot! ¿Quiénes son los verdaderos Geku y Buhita? ¡Yo soy la verdadera Buhita! ¡Yo soy el verdadero Geku! ¡Soy yo! ¡No, soy yo! ¿Y ahora qué, Bobuno? ¡No puedes distinguirlos! Tus robots tendrán superpoderes, pero no son amigos míos. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Basta ya! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Lo conseguimos! ¡Sí! ¿Dónde está Cameron? ¿Eh? ¡Ah! ¡No! ¡Lunacabla! Ya veréis cuando recupere mi luna imán. ¡Ven a por él! ¡Vuelve aquí con mi luna imán! ¡He escondido el luna imán también! ¡Que va a tardar siglos en encontrarlo! ¡Vamos a llevar el roncasaurio a la cama sano y salvo! ¡Pijamask! ¡Grizad viva! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Ya no hago más el tonto! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Oye, cabero! ¿Qué haces? Nada. Es que es más difícil de lo que parece. ¡Sí! ¡Pero yo te enseño! ¡Anda! ¡Qué bien camina! ¡Y olfatea una rica galleta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El autobús no viene! ¡Ha desaparecido! ¡Pero, ¿dónde estará? Tranquilos. Llamaré a vuestros padres para que os recojan. ¡El bus no puede desaparecer! ¿Quién se lo habrá llevado? Averiguaremos quién ha sido y lo recuperaremos. ¡Dijamask con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día. Amaya se convierte en... ¡Buit! ¡Sí! ¡Greg se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Katuno! ¡Miau! ¡Los hijabás! ¡Vamos con el Gecomóvil! ¡Mejor el Búho Delta! ¡Así divisaremos el autobús desde arriba! ¡Con el Gatauto! ¡Para correr muchísimo y alcanzarlo más rápido! ¡No me puede tocar a mí elegir hoy! ¡Para que veáis que puedo resolver las cosas yo solo! ¡No es que no te creamos capaz, Gecko! ¡Es que... ¡Tú ganas! ¡Vale! ¡Iremos con el Gecomóvil! ¡Todos al Gecomóvil! ¡Ey! ¡Eso iba a decirlo yo! ¡Perdona, Gecko! ¡Yo solo pretendía ayudar! ¡No pasa nada! ¿Pero ayudar en qué? ¡Si ya contamos con la fuerza, el agarre y el camuflaje del Gecomóvil! ¡Pero los pijamas nos ayudamos en todo! ¡Apá! 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 ¿Qué es eso? ¿Un mando a distancia? ¡Tienes muy buen ojo! ¡Y gracias por las piezas del mando de vuestro pequeño helicóptero! ¡Ja ja ja! Pero también te llevaste las piezas que les faltan a los demás mandos. Pues claro, pata lagarto. ¿Cómo si no iba a ser un mando capaz de hacer algo así? ¿Te has vuelto loco? ¡Para! Está haciendo el baile del lagarto. Bueno, se acabó la broma. Con este mando a distancia, todos hacen lo que me da la gana. Y quiero que vosotros me ayudéis. ¿Ayudarte? Eso nunca jamás. No digas nunca jamás y jamás. ¡Oh no! ¡Me ha pillado! Hasta luego, superhéroes. Me llevo a comer el piste de compras. ¡Plumas brujosas! ¡Chicos! ¡Me echáis una mano! Hay que salvar a Buita. ¿Estás preparada? ¿Preparada? ¿Preparada para...? Esto no es ir de compras, esto es robar. Pues sí, soy muy malo, ¿eh? Ahora tráeme más mandos a distancia. Eso ya me gusta más. Ahí están. Yo tengo un plan muy guay. Nos acercamos al laboratorio y entonces me camuflo para poder colarme dentro y coger el mando de Romeo. No está mal, pero yo tengo un plan mejor. Ir debajo de Buita para que tú saltes y tires de ella hacia abajo. ¿Saltar? Pero a mí saltar no se me da tan bien como a ti. Te recuerdo, Gecko, que yo soy el líder, así que mando yo. ¡Socorro! ¡Tranquila, Buita! ¡Ya voy! ¡Si desactivo a mis ventosas de lagarto! ¿Qué ha sido eso? Es un bus escolar. Y lo conduce un ninjalino. Y detrás de él van más autobuses. Ya los veo. Tenemos que averiguar lo que pasa. ¡Fija más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! ¡Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día! ¡Amaya se convierte en... ¡Buita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Gecko! ¡Sí! ¡Connor se convierte en... ¡Gatuno! ¡Miau! ¡Los Bikapask! ¿Qué querrán hacer los ninjalinos con esos autobuses? Eh, chicos... Creo que los he encontrado. ¡Mirad! ¡Ninja nocturno! Los autobuses están en el parque al lado de nuestra base. ¿Pero qué está haciendo con ellos? Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Vámonos! ¡Mirad lo alta que es su torre de autobuses! ¡Los pijabas! ¿A qué es una noche preciosa para aparcar en el parque? ¡Ja, ja, ja! ¡Ninja nocturno! ¿Qué haces con los buses escolares? ¡Déjalos donde estaban! ¡Pues va a ser que no! ¡Saludad a mi fortaleza de furia! ¡La mejor base de operaciones que existe! Lo siento, pero ya tenemos la mejor base que existe. Y devuelve esos autobuses para que los niños puedan ir al colegio. ¡Oblígame! Me acercaré volando para vigilar más de cerca. ¡Súperalas de búho! ¡A ver, quiero ser el alcalde Romeo o el rey Romeo! ¡Vamos! ¡Tienes que mirar fuera! ¡¿Qué?! ¡Mi laboratorio se mueve! ¡No puede ser! ¡No está cargado! ¡Fuera, fuera! ¡Robot! ¡Súper velocidad, Azuna! ¿Qué? ¿Por qué no va? ¡Si se estaba moviendo! ¡Sí! Se movía gracias a mi superfuerza de Gecko. ¡Me has engañado! ¡Mi caja! ¡No! ¡Vamos! ¡Recuérdalas! ¡Las trampas! ¿Estás bien, amo? Estoy bien. ¡Siempre que no caigamos en otra! ¡Trampa! ¡Mi gran caja del mal! ¡Uf! ¡Está a salvo! ¡Ah, sí! ¡No! ¡Romeópolis! ¡Robot! ¡Ay! ¡Mi laboratorio está cargado! ¡Funcionó! ¡La ciudad ha vuelto a la normalidad! ¡Volveré! ¡Ni jamás! Cuando estemos listos, haremos esa señal. Y tú haces tu voltereta lateral. Ojalá os hubiera dicho la verdad. A Romeo lo habríamos pillado por sorpresa. ¡Ni se lo espera! ¡Ya lo creo que no! ¡Vamos a hacer esa jugada! ¡Me toca ser una heroína! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Supertran, destruza lo que puedas! ¡Gran Villa Romeo me está esperando! ¡A la cara! ¡Oye, Romeo! ¡Llegas demasiado tarde, Boguno! ¡El mundo es mío! ¡Aquí, Romeo! ¿El patalagarto? ¿Por qué no aparecéis todos a la vez para no explicarlo tantas veces? ¡Llegas demasiado tarde! ¡¿Qué juego de manos es ese?! ¡Voltereta lateral voladora! ¡Justo a tiempo! Y nuestra jugada maestra ha acabado con tu plan. Pero yo quería atupar... ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Mis máquinas! ¡No! ¡Os vais a enterar, Pijamask! ¡Hasta la vista, Romeo! Tardarás una temporada en volver a poner tus máquinas en funcionamiento. Pero cuando lo hagas, nosotros vamos a trabajar unidos para poder detenerte. ¡Pijamask, gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¿Listos para nuestra flamante jugada? ¡Ja! ¡Sí! Robot, vigila la puerta. Aquí no entra nadie. ¿Cómo vamos a distraer a ese gorila de hojalata? Salgo de repente y lo traigo hacia los arbustos. Entonces os ponéis detrás de él para intentar que se tropiece. ¡Qué lío! Si mi tableta puede controlar al robot, solamente tengo que conectarme a sus sensores. ¡Espera, Vuita! ¡Ya está! ¡Ahora veréis! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué Robot usa la base como un tambor gigante? ¡Ah! ¡Ay! ¡Parad ya! ¡Gecos míos, Vuita! ¿Pero qué haces? ¡Esto es una catástrofe! ¡Hay que pararlo! ¡Está claro que los sensores del robot no van bien! ¡Esto será fácil! ¡Esperad un segundo! ¡Vamos! ¿Qué ocurre aquí, Robot? ¡Oh, ya entiendo! Buen intento, carapluma. Pero Robot solo obedece a su genial creador. ¡Vuelve dentro a que te arregle! ¡Deprisa, Gecko! ¡Supo, salto de uno! ¡O no, ni hablar! ¡Necesito paz y tranquilidad para usar la pija pantalla, Mask! ¡Ah! ¡No pasa nada! Solo es un fósil. Estamos en el museo. Se acabó la tableta, Vuita. No funciona. Gatú no tiene razón. Tenemos que echar a Romeo como sea, antes de que sea tarde. La tableta se libró del robot, aunque no como yo esperaba. Pero ya veréis lo que hace ahora. ¡Oye! ¡Hemos dicho! Todo va a ir bien. ¡Vámonos! ¿Veis? No está el robot. ¿Será que todavía lo está arreglando? Y todo gracias a mi tableta. Mientras mi robot se recarga, voy a usar por fin la pija pantalla Mask, porque ya tengo claro cuál es el interruptor. ¡Súper velocidad, Katuna! ¡Camuflaje de chicos! ¿Qué? ¡No! ¡He copiado vuestros poderes! ¡Y ya nada puede impedir que me apoderen el mundo! Romeo, no te saldrás con la tuya. ¡Pero si ya lo he hecho! ¡Con todos vuestros poderes y mi gran ingenio, ¡soy imparable! ¡Hasta nunca, pijaplastas! Esto es culpa mía. Si no me hubiera enfadado tanto cuando os he visto usar mis poderes, seguro que ya habríamos parado a Romeo. No pasa nada, Buita. También es culpa nuestra. No sabemos usar bien tus poderes. Ahora que Romeo tiene todos nuestros poderes, vamos a tener que trabajar muy unidos para poder detenerlo. Cierto. Pero antes, os enseñaré algunos trucos. ¡Eh, chicos! ¡Cógedla! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Esto es súper guay! Me preocupaba tanto que usaréis mis poderes que no me daba cuenta de lo divertido que es compartirlos. Gracias por enseñarnos tus trucos. ¡Volar es lo más! ¡Es mucho más divertido de lo que yo imaginaba! ¡Mirad! ¡Ahí está Romeo! ¡Me toca ser una heroína! ¡No puedo sobrevolar los edificios y ser vuestra guía! El maestro Fang y Kid Bucky no necesitan ningún guía. ¡Somos maestros de artes marciales! ¡Sí! ¡Estamos listos para la acción! Perdón. No pasa nada. Pero, ¿y yo qué? ¡Eso es mío! ¡Eso no me lo esperaba! Ni yo tampoco. Pero hace falta más que unos cubos de basura rodando para frenar a Kid McGee. ¿Y ahora dónde está el robot? Se dirigía hacia el parque. Muy bien. ¡Pues salgate a otro! ¡Ahí ya! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Con cuidado, pijaplastas! ¡Es nuevecita! ¡Aún tengo que solucionar fallos! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¿Te pasa algo? Mira por dónde vas, Popo. ¿Qué has dicho, robotita? Nada. Anda, vámonos. ¡Ahí está! ¿Cuál es el plan? El plan es que te quedes aquí mirando. Para que veas a Kid McGee en acción. ¿Qué? ¿Ni hablar? Tiene razón. El maestro Fang resolverá la situación. ¿Y si la resolvemos los dos juntos? Igual que en el capítulo de ayer. Oh, igual que Floss y Flass. Yo puedo. ¿Esperar aquí? ¡Qué gran idea! ¡Vamos allá! Ríndete, robot. O devuelves ya esos columpios al parque o probarás mi patada dragón del maestro Fang. Y mi tornado del dolor de Kid McGee. Negativo. ¿Eh? Tú lo has querido. ¡Adiós! Gracias. Neh. No, no. No, no. ください. Gracias por ver el video.